¿Festival de monstruos? ¿Qué es un festival de monstruos? ¿Amamos a Trácula? ¿Quiero a mi momia? ¿Llevo una antorcha por Frankenstein? ¿Sabían que vendríamos? Trácula para presidente. ¿Ellos nos quieren? ¿De verdad? Disculpa, ¿conoces el mejor camino al aeropuerto? Sí, hermano de Trácula, solo hay una ruta, bla, bla, bla. Pero está bloqueada, no llegaremos a tiempo. Debieron salir una hora antes, bla, bla, bla. Yo nunca digo bla, bla, bla. Ya que hay que atravesar esto a pie. ¡Drac! ¡Esto te protegerá! Bla, bla, bla. Imagina si el humano supiera que habló con el Drácula real. Habría salido despavorido. ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Eso suena bárbaro! Pero para que sepan que somos reales, debemos mostrarles que lo somos, ¿eh? Podría funcionar. ¿Hablas de asustarlos? Si me hemos espantado en siglos. Ni siquiera sé si aún tengo el poder. No tengo nada. Ya no tengo nada. Vamos a acelerar esto. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Me quema! ¡Tú ven! ¡Te quiero asustarlos! ¡El verdadero Frankenstein! ¡Lo sabemos! ¡Te adoramos! ¿Me firmarías mi antorcha? ¡Escuchen! Antes que cualquier otra cosa, entre ustedes está el verdadero Drácula. Demuéstralo. Gracias, continúa. ¡La hija de Drac está enamorada! ¡Él tiene que llegar al aeropuerto y no logra atravesar el gentío! ¿Por qué no vuela? ¡Por el sol inútil! ¡Es un vampiro! ¡Así es! ¡Gracias, Monstruo Nerd! Compañeros, si en serio son nuestros amigos, háganle espacio para que pase. ¡Ok! ¡Todos los Dráculas, una fila! ¡Bla, bla, bla! ¡Todos los demás, levanten las capas! ¡Protejan al amigo! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! Todo es por ti, amigo. ¡Hazlo ya!